Vamos chicos, Dylan, ¿qué será el sujeto? Tú hiciste el organizador, Dylan, entonces. Parece que Dylan hoy no quiere tener actuación en clase. ¿Ariana Cantuña? ¿De quién se habla en la oración? Por supuesto. Déjenme ir registrando aquí. Es de quién se habla en la oración. ¿Cierto? En la oración, los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas. ¿De quién estamos hablando en esta oración, Adriana? Los estudiantes. De los estudiantes. Muy bien. ¿Y qué será el predicado Solángel? Solángel. Solángel. ¿Mateo Pico? El predicado es todo lo que se dice de ese sujeto. Por supuesto, todo lo que se dice de ese sujeto. ¿Y qué es lo que se dice de ese sujeto? Solángel. ¿Qué es lo que se dice de la oración? Los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas. No sé si Solángel se le fue el internet o está ahí y no me escucha. A ver, Yaren, ayúdenos usted, por favor. Describa una acción. ¿Y cuál será la acción en esta oración? No puede repetir la oración, por favor. Los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas. Resuelven los ejercicios de matemáticas. Ese sería el predicado, ¿no es cierto? Ese sería el predicado. ¿Y cuál sería la acción en esta oración? ¿Cuál es la acción, Ariel? Resuelven. Resuelven, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una acción es un... ¿Qué será, Josué? Una oración es un... Una acción, perdón. Una acción es un verbo. Muy bien. Por supuesto. Entonces, nosotros ya podemos identificar al sujeto y al predicado. Y el predicado, pues, es todo lo que se dice del sujeto. O también, como dijo Yaren, la acción que se realiza, ¿no es cierto? En este caso, resolver. ¿Qué sería el verbo? Bien. El sujeto tiene núcleo al igual que el predicado. ¿Cuál será el núcleo del sujeto, Vicky? ¿Cuál es el núcleo del sujeto en una oración? Tienes tu micrófono cerrado, Vicky. Derek, ayúdele a Victoria. ¿Cuál será el núcleo del sujeto en una oración? ¿De quién hablamos en la oración, Derek? Hablamos de un adverbio, hablamos de una preposición, hablamos de un sustantivo. ¿De qué hablamos en la oración? El sustantivo. El sustantivo. Y, por lo tanto, el sustantivo es el núcleo del sujeto, chicos. ¿Sí? Eso recuerde. Pero el predicado también tiene su núcleo, Kenji. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. El verbo, la acción. Ese es el núcleo del predicado. Eso tenemos que siempre tener muy presente, chicos. Gracias, Kenji. Muy bien. Ahora sí. En el sujeto puede ubicarse tanto al principio o al medio de una oración o al final de una oración. Nosotros le podemos encontrar al sujeto en cualquiera de estas tres posiciones, chicos. Y nosotros vamos a comenzar a trabajar con una clasificación de los sujetos como es el sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto tácito yerao? Es el sujeto no presente. Por supuesto. ¿Pero qué sé? Que se entiende su significado con ayuda del contexto. Exacto. Que se entiende. No está presente. Ayer veíamos un video y nos hablaban del sujeto explícito y el sujeto implícito. ¿Cuál es el sujeto explícito, Kelly? El explícito. ¿Qué es el sujeto tácito yerao? A ver, Yaren. El sujeto explícito es aquel que no aparece representado por sobreentenderse. A ver, Wendy. Es el que está presente en la oración. Es el que está presente en la oración. Eso es todo, ¿no es cierto? Es el que está presente en la oración. En la oración los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Quién está presente en esta oración? Los estudiantes. Los estudiantes. Muy bien. Si digo la siguiente oración. A ver, déjenme formular una oración. La máquina de escribir quedó obsoleta. ¿Cuál será el sujeto que está presente en esta oración? La máquina. La máquina. La máquina de. Escribir. Escribir, ¿no es cierto? Ese sería el sujeto explícito en la oración. Es quien está presente, explícito en la oración. Pero en cambio, ¿un sujeto implícito no está presente o sí está presente en la oración, Paul? Paul. ¿El sujeto implícito está presente en la oración o no? No. ¿Por qué? No está presente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Se sobreentiende. Se sobreentiende, ¿no es cierto? Se sobreentiende. Muy bien. Eso es, esa es la clase que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Aquí tenemos la oración, el ejemplo. Escribimos informes en todas las asignaturas, ¿sí? Escribimos qué parte de la oración es. Es el predicado. Claro. Escribimos, es el predicado porque, ¿cómo identificamos al predicado? A partir del verbo, ¿no es cierto? A partir del verbo ya sabemos que empieza el predicado, ¿sí? Y, por lo tanto, aquí tenemos, escribimos informes en todas las asignaturas. ¿Está el sujeto en esta oración explícito? No. No está explícito, ¿no es cierto? Pero nosotros, pero se sobreentiende, se sobreentiende que está presente implícitamente, chicos, ¿sí? A eso le llamamos sujeto tácito. Y, ¿nosotros, con qué vamos nosotros a identificar al sujeto? Con los pronombres personales en este caso. Por ejemplo, ¿quiénes escriben informes en todas las asignaturas? Ellos o ellas. Nosotros sería, porque si yo digo, ellos escribimos, estaría concordando en género y en número, chicos. Ellos escribimos. ¿Estaría bien? No. ¿Cuál sería el pronombre personal que me va a servir para poder, para que tenga sentido esta oración? Nosotras, nosotros escribimos, nosotros describimos informes en todas las asignaturas. Ese sería, porque no puedo decir, nosotras escribimos. O sí puedo decir, nosotras escribimos. Sí, ¿no es cierto? Entonces, puede ser nosotros o nosotras. Escribimos informes en todas las asignaturas. Por supuesto que sí. Entonces, chicos, implícitamente está aquí el sujeto. Entonces, nosotros escribimos. ¿Y quiénes son los que inscriben, chicos? Los que escriben informes en todas las asignaturas. ¿Quiénes serán? ¿Cuál sería el sujeto? Nosotros. Ya, nosotros. Pues estoy ayudando del pronombre personal. ¿Y de quién estaría yo hablando? De los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros escribimos informes en todas las asignaturas. Entonces, al ladito usted, al ladito usted de la oración, entre paréntesis, póngale el pronombre, el pronombre que vendría a reemplazar al sujeto. Póngale nosotros o nosotras. ¿Sí? Voy a tratar de abrir rapidito mi libro. Ah, no, ya tengo aquí mi libro. Ya le comparto el libro. ¿Sí? Este es décimo. Página 39. Listo, le voy a compartir el libro. Y aquí estábamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la oración. Ok, entonces le pedía que usted, entre paréntesis, aquí al ladito, le ubique el sujeto. En este caso nos ayudamos del pronombre nosotros o nosotras. ¿De quién se habla en la oración, chicos, en esta oración? ¿En este ejemplo? De nosotros o de nosotras. Muy bien. ¿Quiénes escribimos informes en todas las asignaturas? Esas serían las preguntas que ustedes se van a formular para poder encontrar al sujeto tácito, chicos. ¿Sí? En este caso nosotros o nosotras. ¿Sí? ¿Y cuál es la clave? La terminación del verbo, chicos. Que es muy importante. ¿Sí? Vamos a resaltar aquí. Escribimos. ¿Sí? Nos debemos, siempre debemos tomar en cuenta la terminación del verbo. ¿Y para qué nos sirve el sujeto tácito? Ayúdeme, por favor, con la lectura de este párrafo. Por favor, ayúdeme. Déjeme ver. Ayúdeme, Dani. El texto nos guía para saber cómo hablamos. Dani, lo que está resaltado, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Para evitar la recepción excesiva de un elemento dentro del párrafo, recubrimos al uso del sujeto. El contexto nos guía para saber a quién hablamos. Del sujeto tácito sería, ¿no es cierto? El contexto nos guía para saber de quién hablamos. En este caso, vamos aquí. Las comidas y bebidas. Resalta esta palabra. Esta va a ser la palabra clave, chicos. ¿Sí? Esta es la oración. Las comidas y bebidas desempeñan un papel importante en las fiestas populares. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando en esta oración? Hasta el primer puntito es la primera oración. ¿De quién estamos hablando en esta oración, chicos? De las comidas y bebidas. Las comidas y bebidas. ¿Y qué parte de la oración es las comidas y bebidas? El sujeto. El sujeto. El sujeto. Muy bien. Entonces, lo que no queremos es repetir nuevamente el mismo sujeto. Y por eso yo voy a ayudarme con el sujeto tácito. Que sé que no va a repetirse, pero que está implícito en oración. Y si digo, son un complemento de identidad y de unión de quien estoy hablando. De las comidas y bebidas. De las comidas y bebidas. Muy bien. ¿Complementan cualquier festejo de quien hablo? De las comidas y bebidas. Por supuesto. ¿No es cierto? El sujeto aquí está implícito. No lo vuelvo a escribir. Como dice aquí, para evitar la repetición excesiva. Para no volver a escribir el mismo sujeto. Pues, sé que está implícito en oración. Y por eso sé que hay un sujeto tácito. ¿Resultan un elemento infaltable en cualquier reunión tradicional? Pues, estamos hablando del sujeto. En este caso, las comidas y bebidas, chicos. Entonces, ya tenemos. Ya recordamos. Porque son temas que siempre estamos repasando. ¿No? En todos los años, chicos. Vamos a la siguiente página, por favor. Vamos a la página 40. Vamos a realizar estos ejercicios. A ver, le voy a compartir mi libro en la página 40. Vamos a realizar este ejercicio. Identifica el sujeto tácito en las siguientes oraciones. Escribe el pronombre que corresponde a la terminación del verbo. ¿Por qué nos ayuda? Para nosotros, reemplazar al sujeto. ¿Sí? Nos ayudamos de los pronombres personales. Reemplazamos con los pronombres personales. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué pronombre personal me va a ayudar a identificar el sujeto tácito en esta oración. A ver. A Joyce. La oración, Joyce, ¿y está? La primera oración dice, llegó contento a pesar de la lluvia. ¿Cuál será aquí el pronombre que corresponde a la terminación del verbo? ¿En qué termina este verbo, Joyce? Joyce, no te escuché. No. Llegó, sería, ¿no es cierto? Llegó. Vengo, llegó. Llegó contento a pesar de la lluvia. ¿Qué pronombre personal me va a servir para reemplazar? ¿De quién hablo en esta oración? Joyce. Él. Él, muy bien. Vamos, escriba por favor el pronombre personal, pero usted recuerde que para que sea pronombre personal, pues debe tener la tilde. Si no, podría cumplir otra función. Él llegó contento a pesar de la lluvia. Ok, pero también hay otro pronombre que me puede servir. ¿Cuál será? Ella. Ella. Ella, muy bien. Ella. No podría decir, no sería, no podría también ser ella porque dice contento, no contento. Bueno. No puede ser ella, dice contento. Claro. Por supuesto, ¿no es cierto? Pero si dice contenta, póngale arribita la A. Póngale arribita la A. Si dice ella llegó contenta, ahí sí, yo podría reemplazar con el pronombre ella, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Por supuesto, no puedo decir ella llegó contento. Entonces, tiene que también concordar en género y en números. Si la oración, por el contrario dijera, llegó contenta a pesar de la lluvia, entonces me ayude con el pronombre ella. Ella, muy bien. Vamos con la siguiente oración. Ayúdenme aquí, por favor, con esta oración, Samantha. Samantha. Sí, sí, sí. Preparemos una exhibición de carteles para, por el día de la tierra. ¿Qué pronombre reemplazará? Reemplazará a la terminación del verbo, preparemos. Nosotros prepararemos. Nosotros prepararemos una exhibición de carteles. Nosotros y nosotros. Eso, nosotros y. Nosotras. Nosotras, muy bien. Nosotros y nosotros, ¿cierto? Prepararemos una exhibición de carteles por el día de la tierra. Entonces, aquí, en estas dos primeras oraciones, está implícito el sujeto. Y reemplazo al sujeto con los pronombres personales, de acuerdo a la terminación del verbo. Vamos, ustedes chicos solitos, la siguiente oración. Cociné un delicioso sancocho de pescado. Vamos, ubíquele el pronombre. En la siguiente, dibujaste con gran precisión los detalles del paisaje. Completarán el proyecto en tan solo 10 días. Vamos, complete, por favor, con el pronombre, con el pronombre, de acuerdo a la terminación del verbo. Kelly, en la oración, cocine un delicioso sancocho de pescado. ¿Qué pronombre, qué pronombre le corresponde, de acuerdo a esa terminación? Yo cociné un delicioso sancocho de pescado. Ok, muy bien. Alison Quazapu. Alison Quazapu. En la siguiente oración, dibujaste con gran precisión los detalles del paisaje. ¿Qué pronombre utilizaste? Tú. Ok. Pero recuerde que este pronombre personal también tiene tildes. No cumpliría otra función. Camila. Camila. En la siguiente oración, completarán el proyecto en tan solo 10 días. ¿Qué pronombre tú utilizaste? Ellos o ellas. Ellos o ellas. Ok. Pero también me puedo ayudar de otro pronombre. ¿Cuál será ese otro pronombre, Darwin, que me puede servir en esta última oración? Ustedes. Ustedes. Muy bien. Ok. 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 Listo. Hasta ahí. Ahora sí. Vamos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Reconoce el sujeto tácito en las oraciones del siguiente párrafo. Subraya los verbos y señala los espacios del texto en los que se ha omitido el sujeto. Vamos. A ver, a ver, chicos. Aquí nos dice, Cristian de Pizán, 1364 y 1430. Vaya, yo voy leyendo y usted vaya resaltando los verbos. ¿Sí? Nació. Allá tiene un verbo. En Italia y llegó. Resalte el otro verbo. Vamos. Vaya resaltando los verbos. A Francia a los cuatro años con su padre. Podría. Otro verbo. Decirse que fue la primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora. Se la considera. Resalte ese verbo. Por lo general, como una de las primeras feministas que se pronunció. En favor de los derechos de las mujeres y los logros de las mujeres casadas. Escribió. Resalte ese verbo. Poemas y prosa que a menudo fueron. Resalte el verbo. Fueron alegóricos y filosóficos y que reflejan. Resalte el verbo. Reflejaban su propia personalidad. Única y comprometida. Con frecuencia preparaba. Resalte el verbo. Preparaba. Los libros con la ayuda de copistas e iluminadores. Y les ofrecía. Resalte también el verbo. Ofrecía. El me. Mecenazgo. De príncipes y reyes. En la pintura. Las figuras alegóricas de la razón. La justicia y la rectitud. Rectitud. Conversan. Resalte este verbo también. Con Cristi. Con Cristi. Y la invitan. Resalte el verbo. Invita. A construir una ciudad para mujeres famosas del pasado. Y para mujeres virtuosas de todos los tiempos. En un mundo hecho para los hombres. Y al pie. Si usted se da cuenta que hay una fuente. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué es lo que nos pide? Reconocer el sujeto tácito en las oraciones de este siguiente párrafo. Resalte Cristin de Pizán. ¿Sí? Listo, chicos. A ver. Ahora sí. ¿Sí? Ok, chicos. Si nació en Italia y llegó a Francia a los cuatro años con su padre. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál será aquí el sujeto? Cristin de Pizán. Ok. ¿Y cuál será el sujeto tácito? ¿Cuál será el pronombre que reemplazará a este sujeto? Ella. Ella. Ella, ¿no es cierto? Porque estoy hablando de Cristin de Pizán. Ella. Ella nació en Italia y llegó a Francia a los cuatro años con su padre. Muy bien. En la siguiente oración. ¿Podría decirse que fue la primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora? Aquí también está implícito el sujeto tácito. ¿Cuál será el pronombre que me va a ayudar? A ver, podría decirse que fue la primera mujer, ¿no es cierto? ¿Y de quién estoy hablando, chicos? Podría decirse que fue la primera mujer. ¿De quién habló? De Cristin de Pizán. Cristin de Pizán. ¿Y el pronombre? ¿Cuál es el pronombre que debo utilizar? Ella. Ella. Muy bien, porque estoy hablando de esta escritora, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a, ya ha subrayado los verbos, ¿sí? Conmigo, ¿sí? ¿Tiene usted subrayado debajito o solo le resaltó? ¿Tenía los verbos o tenía espacios vacíos, chicos? ¿Sí está el verbo ahí o tenía espacio vacío ahí? ¿Sí está escrito el verbo nació? Sí, profesor. Sí, ¿cierto? Ok. Entonces, usted ya subrayó conmigo los verbos, ¿sí? Ahora va a contestar estas preguntas. Vuelve a leer usted como tarea. Ponga, ubique aquí, por favor, tarea. Usted va a terminar. Va a volver a leer. Y va a resolver la actividad 2. Vayan cerrando lo que va a hacer usted de tarea. La actividad 2 tiene que volver a leer, ¿sí? A ver, déjenme ir guardándole una vez antes que se me vaya. Ya, vamos, chicos. Usted va a leer y luego va a completar. a contestar estas preguntas de la actividad 3. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? La actividad 3, ¿sí? Tiene que leer nuevamente. Tiene que contestar esta pregunta en el mismo libro, chicos. Ahí en ese espacio que tiene. Vayan cerrando. Y la actividad 4 también. Tiene que describir algún elemento de la clase observando el gráfico, la ilustración. Y luego va a utilizar oraciones con sujeto TAS y tal y cual están los ejemplos acá. Para poder describir algún elemento que usted observe en este gráfico, chicos, ¿sí? Entonces, ponga de deber en el diario escolar, página 40 y 41, por favor. Ponga página 40 y 41 de tarea. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Gracias.